Música Buenos días mis niños, hoy en matemática vamos a ver lo que es ubicación de números en la recta numérica. La recta numérica es la representación gráfica que tiene una sucesión de números. En la recta numérica vamos a tener los anteriores o antecesores, o posterior o sucesores. ¿Qué son los anteriores en la recta numérica? Los que están antes del número que estamos ubicando. Y los posteriores son los que están después de ese número que vamos a ubicar en esa recta. Vamos a verlo en este ejemplo. Aquí tenemos lo que es la recta numérica. En ella vamos a encontrar los comunes espacios que deben ser parecidos. No pueden estar tan separados o pegados. Vamos a verlo, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos aquí las cantidades de 1595 al 1601. Recordando que estamos trabajando con cuatro cifras. Vamos a hacerlas aquí en esta recta numérica. de secuencias de secuencias de uno en uno. Vieron que llevamos una secuencia. Desde uno en uno. Vamos a ver ahora lo que nos quiere decir lo que es la recta numérica anterior y posterior. Vamos a tomar un número, una cantidad. En este caso vamos a 1598. Que lo tenemos aquí. ¿Cuál es el número anterior a 1598? 1597. O sea que le restamos uno. Y este sería, en este caso, nuestro anterior. Ahora nos vamos a hacer posterior, que es el que viene después de ese número que estamos ubicando. Y le sumamos uno. En este caso sería el 1599. Y pasaría a ser el posterior. ¿Vieron cómo es? Por eso es que es anterior y posterior. Bueno, este tema lo vamos a hacer practicando en casa con las actividades asignadas en la parte. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.